A mí me pareció el Diplomado de Innovación Empresarial bastante alto en calidad, el contenido de muchísimo valor para aplicar en las compañías. Resalto del Diplomado que es un contenido parecido a un menú, donde te explican el paso a paso de cómo llevar una teoría a una práctica, a una realidad para implementar un sistema de gestión de innovación en una empresa. Recomendaría a muchísimas personas que se inscriban en el Diplomado, porque entre más personas entren al tema de innovación y sobre todo a implementar sistemas de gestión de innovación, transformamos el país y el mundo. El Diplomado le genera mucho valor y contenido a las hojas de vida de las personas que lo implementen y lo estudien, porque pasa de una teoría, es más a la práctica, a la ejecución y a transformar e implementar un sistema de gestión de innovación en ellas.